bueno hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy avi y en el vídeo estoy súper contenta porque estoy en un nuevo vídeo y también porque algo puede ser muy divertido que no lo he hecho todavía en mi canal reaccionando a un vídeo que es el roa yorce charles 2018 de lulu 99 ella tiene el 2017 también pero yo voy a hacer el 2018 que lo subió hace 22 horas así que vamos a verlo bueno vamos a comenzar lo bueno me encanta dip todos los youtubers hacen con dip todos aparece qué lindo el pelo parece que está rosado fucsia no me conoces me dicen lulu la que hace vídeos que ni los crees tú la niña infantil la que no tiene sus me encanta la verdad que puso bien estudiar que se ve que estás copiándolos niña creída ya deja de inventar tus stories ten se nota que no son ventas te vas a quedar sin pelo y te crees divina demasiado gorda eres fácil presumida muy bueno el vídeo sophie amara qué linda esa parte está muy buena la verdad de nada importante solo a exagerar yo soy lulu 99 la que no cantar entre me parece creo que cuando dice lulu 29 es el escribillo ponte a estudiar niña creída cuánto has pagado para tener esas pistas por favor ya madura querida te pintas el pelo y te crees una diva le queda muy lindo el pelo pintado deje de mentirnos con el nombre de tu vídeo sabemos que es bien fake eso ya no me lo creo te vas a quedar sin pelo y te crees divina demasiado gorda eres una expresión que no sabe tu ropa no combina a ti nada sophie giraldo ay bianchi please tres youtubers vamos a ver si encontramos más ta sophie giraldo eh bianchi please llamara que linda no vengo a escuchar díganme diciendo que soy súper especial bueno lulutubers les voy a contar cómo hacer un sketch basura y sobreactuado y uno escojo un tema absurdo algo sin sentido y sin gracia de seguro dos exagera tu voz jaja exagera tu voz tres que todo salga al revés piensa en un título que sea lo más crítico cuatro si ya perdiste el encanto muy bien ya bueno por ahora la verdad que me va fascinando la verdad que me va gustando mucho el video la verdad que la felicito me encanto por ahora me va encantando y por ahora uno de mis favoritos está entre los favoritos porque también hay algunos dos ya le quería hacer esa parte tres que todo salga al revés piensa en un título que sea lo más crítico cuatro si te perdiste el encanto muy bien ya aprendiste a hacer eso en bastantes rots están todos me gusta mucho más este rots que el de 2017 no me voy a aprender la letra no me voy a aprender la letra yo soy 1.199 esa parte está muestra Está muy bueno, creo que ese es el Estribución Tic. La verdad que me encantó y tiene demasiados likes y vistas. Ahora les digo cuánto. Y por acá aparece el Roger Cell de 2017. Bueno, la verdad que quiero decir de esto que me fascinó. La verdad que me encantó el rock. Casi todos los rock que he escuchado me fascinan. Y ahora se me pega la canción y la canto y la canto. Yo soy Lulu991. Es que... Ay, no me acuerdo. Bueno, vamos a darle un like a este video. Tiene muchos likes, miren y miren. El... Y miren las visitas. Un millón coma tres millones de visuaciones. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Si es así, no olviden de darme un like. Y ya estamos por llegar a los 100 suscriptores. Yo les dije que les iba a traer bromas en la calle. Así que no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y hasta la próxima. No canta ni entretiene. Nueve, nueve. No he venido a hablar de nada importante.